Ya tenemos el primer cambio que va a ser, en este caso, Marcelo Oliveira, va a estar a cargo de lo que es la coordinación de administración y la coordinación de licitaciones y compras municipal. Vamos a fusionar dos áreas del municipio. Bueno, él va a estar a cargo de esas dos áreas, va a ser el coordinador y después también vamos a reivindicar a una empleada municipal que tiene 29 años de trayectoria, que también es técnica de administración de empresas, es profesora, es profesional, que es Eliana Gómez, que va a estar a cargo del área de compras. Vamos a tener cambios en lo que tiene que ver el marco de obras públicas, en lo que tiene que ver la agencia de seguridad, en lo que tiene que ver el área de salud y vamos dando los nombres a medida que pasen los días. Estos son los dos primeros. Vamos a crear la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno. Se habló de la incorporación de Juan Aguilar, ¿esto lo descarta? Esto está descartado ahora. Juan va a seguir, en este caso, por el momento, en el Consejo Deliberante. Pero bueno, también vamos a tener cambios en la coordinación de intendencia. Hay muchos cambios que venimos llevando adelante, pero estamos charlando y también viendo el plan de trabajo que va a tener cada funcionario, las renuncias están todas presentadas.